Música Pido de clase, unidad 3 de procesos de planeación de organización Vamos a hablar de la organización informal Esa organización informal es aquella actividad personal conjunta que no tiene un propósito colectivo consciente ¿Qué quiere decir eso? Es cuando hay una reunión de personas con un propósito que no tiene un fin específico Por ejemplo, simplemente no está relacionado con algo que va a contribuir necesariamente a la organización Pero que hace como parte del diario convivir de las personas que trabajan o están compartiendo el mismo espacio Entonces, es la típica charla que se da en los baños, en los pasillos O en una fiesta, por ejemplo, de la empresa como las celebraciones del día de la familia o la navidad Entonces, se reúnen esas personas sin un propósito como claro Y bueno, comparten determinada información Hay una clasificación, hay una clasificación que se divide en tres Que están los amigos íntimos, las camarillas y las subcamarillas Los amigos íntimos se dan básicamente esta relación porque tienen un nivel de compatibilidad muy claro Entonces, es con esa persona que tenemos gustos en común, preferencias en común Y que inconscientemente siempre vamos a buscar como la compañía o la comunicación con esta persona Entonces, son los amigos que se formaron, sí, claro, por un contexto, digamos, laboral, familiar o escolar Pero que básicamente es porque son compatibles que son amigos Esto se da para transmitir o compartir información Ahí es cuando salen los rumores o los chismes Pero también se da para la solicitud de ayuda, para la solicitud de apoyo O simplemente para compartir tiempo y gustos juntos Entonces, se da tanto dentro de la organización como afuera Las camarillas se dan especialmente en el contexto laboral En algunas ocasiones esto lo llamamos las camaradas, mis camaradas o mis colegas Que son esos grupos que tienen esto en común, ¿no? Trabajan juntos Entonces, por ejemplo, son los grupos de parte del personal del área de nómina o de recursos humanos Ellos ya saben quiénes son, cómo son, cómo trabajan y todo esto funciona ¿Por qué? Porque necesitamos como hacer una unión entre nosotros Y buscamos, tiene un sentido de protección Me conviene estar bien con mis compañeras Me conviene llevarme bien con ellas Porque voy a trabajar todos los días con esta persona Porque de alguna manera lo que ella hace Me lo pasa a mí para que yo haga otra función Y necesito los datos de esa persona para que yo pueda desarrollar mi tarea Entonces, como que es una ayuda mutua Y un compartir Pero todo está dado por un gran contexto Que es un contexto laboral Y entonces, la idea es que al trabajar juntos Estas personas se asocien Y puedan formar como una sociedad pequeñita Dentro de la misma organización Son generalmente grupos cerrados Entonces, entre ellos como que se cuidan Incluso de otras áreas o de otras partes de la empresa Y también existe lo que se llama las subcamarillas Que estas incluyen a personas que en ocasiones no están relacionadas directamente con uno Entonces, son por ejemplo empleados de otra empresa Pero que tenemos una relación comercial Entonces, por ejemplo Estamos hablando de los proveedores Necesito comunicarme con esas personas Necesito llevarme de alguna manera bien Porque me dan mejores precios Esto puede representarme a mí Una ganancia de X porcentaje Entonces, esa relación se da por conveniencia Que más que por compatibilidad ¿El propósito cuál es? De esas organizaciones informales Es básicamente ayudar a los intereses de la empresa Eso perpetúa la cultura de grupo Y esto contribuye Esto es lo que hablamos de cultura organizacional Son esas pequeñas concatenaciones de grupos De personas que trabajan en qué pro Y todo hace parte de una misma cosa De un todo Y es con lo que yo me enfrento al día a día Cuando voy a trabajar Con cada pequeño grupo Con cada pequeña interacción Eso es una cultura de grupo Y es una cultura que hace que una empresa sea caracterizada por eso En muchas ocasiones nos encontramos con que en algunas organizaciones Se conoce que en esa organización Esa organización es muy abierta Es una organización que es muy agradable Porque toda la gente está feliz Porque toda la gente se colabora Tiene muy buen trabajo en equipo Todo esto que aparece entre comillas informal Contribuye a que tengamos una organización Y de alguna manera una imagen Para que no solo esté aquí en el grupo Sino que también esté en el exterior Entonces, ¿qué opinan de los diferentes tipos de organización informal?